China ha mencionado que el tema del mar meridional de China no debe empañar las relaciones entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, también conocida como Lanxea. Todas las partes se han comprometido a profundizar la cooperación marítima práctica y a salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad en el mar meridional de China. Esto ocurrió el mes pasado durante un encuentro entre funcionarios de alto nivel. Mientras tanto, el comercio transfronterizo a lo largo del río Lanxan-Mekong, que se extiende a través de cinco países de Lanxea, se mantiene en auge. Navegando corriente arriba por el río Mekong, el Lan Aiwan finalmente atracó en el puerto Kuanlei la parada final de su viaje de dos días. Este capitán de Laos ha mantenido el comercio marítimo durante 16 años. He desarrollado una conexión muy estrecha con el río Mekong luego de años de trabajo en esta ruta. En ocasiones, cuando no tengo nada que hacer en casa, voy al barco y duermo allí, ya que me he acostumbrado a la vida en el río. Durante la mayor parte de su carrera, Aiwan ha transportado madera desde la provincia de Boqueo, en Laos, hasta Yunnan, en China. Es un negocio lucrativo, ya que la demanda es enorme en China. El puerto Muang-Muang, desde donde partió, se encuentra en la parte de Laos del Triángulo de Oro. Anteriormente, el lugar había sido invadido por los crímenes transfronterizos, especialmente el tráfico de drogas. Es seguro para nosotros navegar río arriba y río abajo por el Mekong, ya que hay muchas patrullas ahora en los principales puntos. Ya no es un problema para nosotros encontrar un lugar seguro para anclar el barco. Siempre hay alguien que nos protege. Chen Guangyu es otro capitán que lleva a cabo negocios transnacionales a lo largo de río Mekong. Él tiene más opciones que su homólogo de Laos en la selección de productos. Maquinarias, frutas y artículos de uso diario son bien recibidos en el mercado de Lansea. El mercado de Lansea es magnífico para mí, así como el alto consumo de las personas de la región. Es como el consumo de China. A ellos les gustan los productos chinos. Los productos chinos son muy competitivos en este mercado. Tenemos una muy buena opinión del mercado de Lansea. Chen Guangyu ha estado trabajando en el río durante más de dos décadas. Su compañía de transporte estableció su sede en el puerto de Guanlei desde la fundación del negocio. El veterano capitán dice que es optimista acerca de los cambios que generará la iniciativa de la franja y la ruta, junto con otras políticas. Espero que el puerto Guanlei eleve su categoría a puerto fronterizo de primer nivel. Deben ser implementadas políticas más favorables, políticas de frontera próxima, comercio libre de aranceles, transacciones de productos animales y almacenamiento. Eso sin duda aumentará la industria naviera aquí. En esta ocasión, Chen Guangyu viajará corriente abajo por el río Mekong hacia Tailandia. Él afirma que disfruta de las oportunidades de negocio que conectan a China con los países de Lansea, ya que todos se nutren del mismo río. CCTV en Español. ¡Gracias! ¡Gracias!